Historia. Escocés de nacimiento, debe su nombre a una novela Willman-Neddy publicada en 1814, cuyo autor, Walter Scott, llamó a su protagonista Dandy de Mont, un campesino daño pero de gran corazón criador de esta raza. La novela se hizo tan famosa que se le puso el nombre de su amo en la ficción a estos terrier. Desde el siglo XVIII fue el perro de los vendedores ambulantes originarios de la Escocia más oriental. Características generales. Es un animal cariñoso, activo e inteligente que lo hace un compañero ideal. Con un aspecto muy característico ya que tiene una cabeza cubierta de pelo sedoso, con ojos grandes y un cuerpo bajo y alargado. Pelo. Dos mantos. El interno es suave y tupido. El externo de pelo largo y abundante, pero con un tacto áspero. Color. Gris, negro azulado o plateado. Cabeza. Grande pero en proporción con el resto del cuerpo. Cráneo ancho que se estrecha hacia los ojos y completamente cubierto de pelo muy suave, con truza de color negro. Ojos de color avellana y de forma redondeada. Orejas de implantación baja y pegadas a la cabeza. Cuello. Musculoso y fuerte. Cuerpo. Largo, fuerte pero flexible. La línea dorsal bastante baja y el arco renal descenderá gradualmente hacia la base de la cola. Extremidades anteriores. Patas cortas pero sustentadas por una buena osamenta que estará recubierta de una sólida musculatura. Extremidades posteriores. Ligeramente más largos que los anteriores. Pies redondeados y con almohadillas gruesas. Cola. Más bien corta, debe tener forma curvada, implantación media, ni larga ni corta. Enfermedades. Glaucoma e hipotiroidismo. Longevidad. 13 a 14 años.